Los cargos que se les imputan son usurpación y daños, lo cual es absurdo porque la usurpación solamente se configura cuando alguna persona intenta tomar una posesión, además violentamente, para quedarse, digamos, con determinada propiedad, tiene una intención, un ánimo de quedarse y de... Usufructuar el inmueble, digamos. Claro, usufructuar o en todo caso tomar una posesión para permanecer en ese lugar y en este caso, pues los estudiantes, los residentes son quienes viven ahí y las personas que han detenido son gente que no sabíamos que venían a un tema específico que era una manifestación, no estaban haciendo nada ilícito, no tenían intención de quedarse ni apropiarse del bien porque ese es el motivo de la usurpación, apropiarse del bien, ¿no? Entonces, no hay ninguna razón.